Bienvenidos de nuevo, ¿cómo están todos? Espero que todo el mundo esté bien. Hoy tenemos velas. Estos son velas. Esta vela tiene tapa, pero es una vela. Y esto se prende. Esta tiene olor, esta no tiene olor, ni esta tampoco. Pero esta simplemente es una vela blanca. Vela blanca. Y esto es de vidrio, vidrio. Y no tiene más nada que una vela. Y tiene palito para uno quemar. Esta vela es diferente. Esto parece como una caja. Tiene palabras al trato, como un rezo. Dice, angelito de mi guardia, mi dulce compañía no me desampare ni en la noche ni en el día. Esto está escrito ahí en español. Aquí tiene un dibujo o un diseño ahí. Esta vela tiene color. Eso es como un azul verde. Y tiene olor o fragancia. También tiene tapa. Aquí tenemos tres velas. Una, dos, tres. Esta está más grande. Vamos a ver cuál. Oh, y esta está segunda de grande. Y esta está la más pequeña. Esas son tres velas. Se puede prender aquí. Se prende, se pone el fuego ahí. En esta acá. En esta acá. Hay que tener mucho cuidado. A uno no quemase o quemar algo. O sea que esto es solamente para adultos. Los niños no le ponen la mano a la vela. Solo eso, adultos. Gracias por estar aquí conmigo. Lo espero bien muy pronto. Espero que todos estén bien. Y hasta la próxima. Y que se divierten. Adiós, adiós, adiós niños, adiós niñas. Gracias por venir. Adiós.